Y vamos a ver al joven Aceves, que sus amistades le dicen el chiringas. Para esto se prepara el joven charro José Andrés Aceves Aceves, multicampeón nacional de charro completo en diferentes categorías. ¡Vean, José Andrés Aceves, Aceves! José Andrés Aceves, Aceves está haciendo un auténtico récord. En primer lugar, charro completo, Andrés Aceves Aceves, campeón. José Andrés vuelve hoy a sentir la corona del campeonato de charro completo. En este año se corona seis veces campeón nacional, el sexto campeonato de charro completo de este atleta de primera categoría, de este joven que ha dedicado su vida y su tiempo para preservar las tradiciones, nuestro deporte nacional. Venga entonces el reconocimiento de todos nosotros para José Andrés Aceves Aceves. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Normalmente, antes de un charro completo, trato de un día antes preparar todas mis sogas, todas mis sillas, todos mis guantes, todo lo que voy a necesitar. Y al charrear procuro llegar de dos horas a dos horas y media antes. Me gusta tener todo listo, me gusta tener todo preparado, ya que como uno solo hace todo a las suertes, tienes que tener todo de atrás preparado para que salga todo bien, para tener todo ya acomodado, todo previsto. Yo creo que la base del éxito en un charro completo tiene mucho que ver la preparación. Yo creo que el tener todo listo para no más llegar a la charrea sin preocupaciones, sin tener que andar pues haciendo diferentes cosas más que preocupándote en lo que es la charrea, en lo que son las suertes, saber que vas un paso adelante de la charrea, saber que ya tienes listo la suerte que sigue, preparar tu mente también con eso. El programar la cabeza, el programar hasta a la gente que te va a ayudar, se hace una rutina, se hace una rutina y creo yo que es cuando las cosas salen mejor, cuando ya tienes todo preparado, básicamente nomás juegas con lo que es la faena, la suerte, porque detrás tienes todo arreglado. Soy un poco supersticioso, no sé si se han dado cuenta, mucha gente casi siempre charreo los cerros completos con el mismo mollo o con las mismas chaparreras, porque también por el hecho de que escojo las chaparreras pues que me queden más cómodas, las chaparreras con las que puedo hacer toda la suerte sin ninguna complicación, como yo no me voy a pie, entonces tengo unas chaparreras con las que puedo tirar al cuadril, ahí tienen la huella ya hecha, mira, aquí lo que es la huella para charrear al cuadril, entonces pues escojo ahora sí que lo que me acomode más, aunque no sea lo más bonito, lo que me acomode más a hacer más puntos, a charrear cómodo, a tratar de hacer lo mejor posible ya en las suertes. ¡Gracias! Aunque es una competencia aquí en mi casa, pues trato de hacerlo lo más profesional, lo más real que se pueda a un torneo, a un campeonato, uso mis mismas hojas con las que charreo, meto ganado pues a lo mejor no igual, pero sí similar a lo que es un campeonato normal, a un torneo, entonces pues me trato, como ya se los dije, de prepararme al igual que si fuera un campeonato, un charro completo, el nacional, para que se me haga rutina todo lo que yo hago. Las hojas, pues por lo regular para cada charreada lo ideal es llevar de tres a cuatro sogas de piales, hay algunas hojas que al sacarla no nos gustó o algo, con las hojas juegas mucho con el tiempo, con la humedad, con el sol, con la sombra, nosotros ponemos las hojas un día o dos antes, las ponemos al sol, ¿para qué?, para que las hojas se ablande, se aguade, y tratamos de ya llegar a la competencia, pues nomás sacar, revisar, asegurarnos que esté bien la soga, que si viene un poquito aguada, nomás con poquito calazaques y con el ambiente se pone ya en el tiemple que a cada persona le gusta. Entonces básicamente es lo que hacemos antes de la charreada, sacarlas poquito y nomás asegurarnos que estén en las condiciones que uno no quiera. Al igual que las de piales, para cada charro completo, trato de llevar cuatro sogas, dos para pie, dos para caballo, igual las pongo un día o dos antes, checo lo que es el casquillo, que esté a mi gusto, igual tratar que esté la soga en la mejor condición posible, sabiendo que todavía antes de meternos a manganear la vamos a sacar para calentar, vamos a sacar la soga entonces, por ejemplo la soga de manganas, pues la guardo todavía un poquito, se puede decir floja o aguadita, para yo poder calentar y meterme ya con la soga a como me gusta a mi. Ya lo que es aquí esta maletita, pues es donde todos los charros traemos los secretos, nuestros guantes de piales, que tenemos que parcharlos después de cada charreada o antes, más bien antes de cada charreada, porque se desgastan con los piales. Por lo regular yo me gusta llevar de tres a cuatro también como las aves de piales, por si hay alguno que al ponernos no nos convenza, igual una revisada nada más que estén bien, que no estén despegados, que esté todo acomodado para que a la hora de la competencia no tengamos ningún percance. Al igual que las manillas, trato de traer de dos a tres manillas siempre para las manganas, mis casquillos, por si alguna soga se le cae el casquillo, este hilo, mi cuadrilera y básicamente es lo que cargamos aquí en nuestra maletita de todos los charros. El barriguero que es lo que hace que la silla no se nos haga para adelante o no se le empine el caballo. Unos usan el poro barriguero, otros usan también lo que es la grupera, pero aquí esto nomás le vamos a poner el barriguero. Vamos a darle aquí una acomoda a la silla, que como te lo dije, trato de rellenarla un día o dos antes, para que el día de la charrera ya no tengamos problemas con esto. Aquí tratamos de quitar los filos. La madera lo cortamos en cuadritos, en pedacitos, entonces tratamos de quitar los filos para que la soga no agarre un filo y se vaya a reventar. Aquí siempre el relleno de una silla te dura de un pial a dos piales, entonces tratamos de traer lo que te mencionaba que son la pedacera de madera, para colocarla después de agarrar un pial y ponerla a presión. Es una madera blanda que con los golpes se entra a presión y ya no se cae y nos aguanta otro pial. Al igual que las personas que tiran con hilo, que rellenan la cabeza otra vez, entonces básicamente para eso tenemos aquí el material. Creo yo que por esta suerte que es la cala de caballo es una de las cosas que hago estos charros completos, ya que es una suerte que no hace uno normalmente en el año. O sea, a lo mejor es común que te mandes a ver un caballo de arreglados o puntas, pero no practicarla al cien. Entonces, estas charras nos ayudan mucho a agarrar experiencia en lo que es la cala de caballo. A veces la gente cree que no es tan difícil la cala, pero créeme que si no entran a uno, si no montas caballos, sí se complica ya en las competencias y más creo yo que como es con la suerte que abre uno y no calamos todo el año los charros completos, entonces creo yo que se nos complica un poco a la mayoría supongo. Pues yo creo que en los movimientos de los lados, en la punta, porque cada caballo que te le montas es diferente, no todos se mueven igual, todos hay que hacerles diferentes cosas, entonces pues creo yo que tienes que encontrar el caballo indicado, como por ejemplo para un campeonato nacional, pues tiene mucho que ver las personas que te ayudan, por ejemplo yo aquí con Martín García, que es el que hace el paso del Rancho Las Cuatas, pues es arrendador y aquí me ayuda a prestarme caballos, me monto a uno a otro y ya, pues también con el apoyo de la familia Rías, que me prestan caballos para nacional o para torneos ya importantes. ...con una puntuación de 232 puntos, aquí lo vemos ya entrando al rectángulo principal, y bueno pues, la mejor de las suertes para este joven que desciende de esa gran diracía de los acebes. ... 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 a hacer lo mejor que podamos y espero les guste. ¡Gracias! 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 Normalmente aquí contamos las vueltas de abajo, todos los piedradores lo hacen, hay sogas de 30 abrazadas, hay sogas de 32 hasta de 35, yo en lo personal uso de 32 y me meto 13 vueltas en la pierna de abajo y lo demás en la mano. Aquí trato de sentar la soga, lo que es aquí en el arción, detenerla con el brazo y lo demás irse, y aquí hay que acomodar rollo por rollo que es lo ideal, darte cuenta que si venga un rollo después de otro. ¿Por qué? Porque estos rollos están solos, no los puede uno controlar, entonces van saliendo como van pudiendo, entonces tratar de acomodar lo mejor posible para que no se vengan vueltas y no reventar una soga. Yo acostumbro a poner el nudo aquí pegado a mi pie. Aquí vuelvo a dar, ya que pusieron su pie encima, otra revisadita, que se sientan cómodos. Yo tengo la idea que para agarrar un pie tienes que estar cómodo, de todo a todo, desde tu guante, tu soga, tu acomodo, tu silla, para que te tienes un pie al cómodo y haya más oportunidad de agarrarlo. Normalmente, si llegas a un torneo de alto rendimiento, de los torneos que no te son más buenos, pues ahí son yeguas difíciles de parar, difíciles de detener. Y normalmente todos los charros escogemos una soga para cada yegua, más o menos conocemos ya los caballos que pasan, entonces una soga más cómoda para la yegua más cómoda, la que menos existiré, y pues una soga más nueva, más gruesa para una yegua, pues grande, difícil. ¡Ala leje, aula leje! ¡Gracias! 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 ¡A exactitud D.C. Por favor, mira. ¡Es no más en�도! Tengo un poquito... Si quieres ir a... Tu agarra lo que hago con tu pita. Aquí por lo regular alguien que te ayude para que ellos le peguen y uno escoger los taquetes. Ellos nada más tienen que pegarle. Recio, recio, sin miedo, recio, recio. Aquí es lo que les comentaba de volver a rellenar la cabeza del ajuste, ya que pues cada pial se va acabando. Ahí está, con este ya acabamos. Aquí me aseguro que la salva quepa, quepa por donde va a pasar, si no al amarrarse se puede tronar. Tienes que asegurarte que la salva si quepa por donde va a pasar. ¡Mucho! 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 25. en otro pial acomodar lo mejor que pueda uno y ya en los torneos con rapidez porque hay tiempo entonces seguir la práctica del tiempo y tratar de hacerlo lo más rápido que podamos pero siempre con precaución más vale perder un minutito que reventar un pial vámonos por el que sigue sí sí trato de ya enredando los guantes de arriba pues puedes ir caminando los caballos normalmente ya saben que su camino es para allá entonces agilizas el tiempo y 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 Gracias. 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 Vamos a quitar los filos. Quitamos los filos para que no se vaya a machucar y se vaya a reventar. Entonces ahí quedan ya los filos. En su vida he dejado así el tardillo. Te puso un pachazón al pintín. ¿Te puso? ¿Está lloviendo? Sí. ¡Eh! ¡ CL queden! No se vaya. No as notaba. No asaba. ¡Oh, no! ¿Hora ya? ¿Qué coraje? Las ovas nuevas son un poquito más batallosas para acomodarlas, por eso trato de en estas charreas pues irlas avanzando para que en una charrea buena pues ya pueda usarlas más cómodamente. Como te repito, el tirar un pie al cómodo es la base de agarrarlo. Vamos a ver si la puso ya. Hasta luego, ay perdón, yo no te vi. No te vien. No te vien, no te vien. No te vien. ¡Ey! Lo ideal es que después de pialar, aflojar el caballo, quitar la presión al caballo Y más si lo hizo bien, pues que él sienta que hizo las cosas bien y que ya terminó Aflojarle de todo a todo bien y que se relaje ya Ahí está José Andrés Aceves Aceves Preparen la foto Ahí sale la yegua Le pone el pial Y ahí está el primero, sí señor El humo de la cabeza de la silla Que invade todos los ejercicios del pial Llego alineado hacia adelante de 24 por chorrear y detener con madera 24 puntos Vaya manera de trabajar, de entregarse De regalarnos tanta calidad Andrés Aceves Toda su concentración al siguiente tiro Se libera la yegua, el charo remoliría con ansia, espera que la yegua se acerque, manda la lazada Levanta la guía, levanta la humadera Amarrando, chorreando y deteniendo Andrés Aceves Aceves 24 de madera, 24 puntos Está corriendo tiempo Donde están las muchachas que vienen apoyando a José Andrés, que se escuche el grito Viene su tercera oportunidad Viene su tercera oportunidad, vamos a verlo Es un charro excepcional Y viene la yegua a buena velocidad, manda su soga Y ahí agarra el tercero ¡Qué bárbaro! Se llena de humo, se disfruta Se vive, se detiene la yegua La yegua en los piales, en la manga de lienzo No hay que derribarla, hay que detenerla Y José Andrés, ¡qué bárbaro! 24 de madera, 24 puntos De 3-3 A ver, público, de 3-3 piales, ¿qué merece este charro? El aplauso de todos, claro que sí José Andrés Aceves Aceves Siete veces campeón nacional del charro completo ¡Venga el aplauso! Y señor director, ¡otra Diana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!